Buenos días. Buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela en factores de poder canal de YouTube. También estamos a través de Ávila Radio Online. Saludos a la conductora, la cabeza visible del canal factores de poder Patricia Poleo y por supuesto también a Roberto Betancourt y en Ávila Radio Online el hermano Joel Pantoja. Mi nombre Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, Periscote e Instagram como arroba Ángel Monagas, todo pegado. Mi WhatsApp 0446318141 y mi correo en mondose arroba gmail.com. Se aceptan colaboraciones vía Paypal. Paypal.mes. Las caiga quien caiga. En primer lugar, como siempre, viene el fin de semana, Padre. Te pedimos tu bendición en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir. El mundo, tú nos has dado señales de cambio, Padre. Y tenemos que saber interpretar que el mundo no es lo que nosotros queremos, sino lo que es y que tenemos que cambiar. Tenemos que adaptarnos porque el COVID sigue cobrando vida. Te pedimos tu iluminación, Padre. Te pedimos tu protección para todos los que ven y oyen este programa y para los enfermos que recuperen la salud, sobre todo los de COVID. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Señores, saludos cósmicos a todos los que están allí en el chat. A todos. Y también, por supuesto, que la fuerza los acompaña este fin de semana. Gracias a la gente de Banca Amiga, ahora en Guanar y en Truquillo. Banca Amiga, con esos instrumentos financieros que nos hacen acercarnos a la gente. También para tener el control de tus ventas, de lo que pasa en tu negocio, soluciones integrales tecnológicas CITCA. Y la solución para los que tienen flotas de vehículos son los motores diésel. Ve a un concesionario Hyundai y allí encuentras las respuestas. Bueno, hoy es 29 de enero. Se está yendo enero. El domingo termina enero. Enero trae 31. Y bueno, viene la cosa dura, viene la cosa difícil, sobre todo en estos escenarios. Pero yo quería hoy comenzar, como es fin de semana, un poco distinto a como lo hacemos normalmente. Fíjense ustedes, yo me quito los lentes porque yo soy miope y los miopes para ver de cerca. No necesitamos antiguos. Otra vez, enfrentamientos en la cota 905. O sea, lo que se llama gobierno a nivel policial, para nosotros dictadura, régimen. Yo no sé si dictadura, siempre digo porque en dictadura no pasa esto. En dictadura hay seguridad por las buenas o por las malas. Pero aquí los malandros están desatados. Maduro no gobierna, no pueden con los malandros porque los armaron primero, los armaron primero y ahora cómo los desarman. ¿Se acuerdan todo ese poco de R15 que repartieron cuando Chávez al frente, Francisco de Miranda y malandros guerrilleros que armaron? Bueno, fíjense lo que está pasando en este momento. El descontrol. Las autoridades no pueden. En la cota 905 es el coqui, el famoso coqui. Y hay gente que lo sigue. Y la policía bolivariana y la Guardia Nacional Mesma. No puede. Vean ustedes esto que está pasando. Escúchenlo. Sobre todo, miren. Eso son disparos. Vean ustedes a través de una ventana una vecina está grabando. Se están dando y no saludos. Bueno, esto que ustedes están escuchando. Eso que ustedes están escuchando a diario en muchos sectores de Caracas, de Maracay, de Los Teques, de Maracaibo. Los enfrentamientos con los malandros. Aquí volvieron a quemar un restaurante. Y así está Venezuela. Confederación de mafias, gobiernitos pequeños en cada sector. Y bueno, como decimos hoy en nuestra columna, lean nuestra columna. Lamentablemente tenemos un ataque en nuestro portal caigaquiencaiga.net y no hemos podido salir al aire, pero lo pueden leer en mi blog. Ángel Monagas Wordpress. Ahí está mi blog. Y también lo pueden leer en notiactual. Por supuesto, en factoresdepoder.com en la mañana. Tal cual digital sale una parte de la columna porque tal cual tiene unas normas de extensión y hice una columna para tal cual y otra más completa a través de estos portales en verdades y rumores también. Bueno, así está Venezuela. Vamos con los titulares de Anos Vientos. Vamos a le voy a mostrar otro videito. Perdón, había dicho me estoy contradiciendo. Mire, esto fue en una reunión que tuvo la famosa reunión donde Ramos Alud dijo que hay que pensar cabeza fría. Escuchen ustedes. Nosotros hemos dicho a quién le sirve, por ejemplo, esta asamblea nacional. Le sirve al régimen? No le sirve. Porque no solamente no ha pedido reconocimiento, sino que no ha conseguido ni un centavo de caja para resolver los problemas económicos que se supone que debería resolver todo el gobierno como la gente. ¿Ha logrado la legitimidad? No. ¿Ha logrado reconocimiento? No. ¿Ha logrado caja? Tampoco. Entonces, ¿de qué le sirve? No. 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 No tienen de candidato a Ocariz en Miranda. Así están las cosas en Venezuela. Dijeron que no el 6D, pero ahora dicen que sí, porque ahora hay gobernaciones, hay alcaldías, hay dinerillo. Y yo lo que pregunto, Ramos Aluta, habla de elecciones. ¿Cuándo vas a hacer elecciones en Acción Democrática? Y yo le hablo a los jóvenes de ADE. ¿Hasta cuándo ustedes se dejan seguir gobernando por estos personajes que tienen 30 años? Es que ustedes no tienen voluntad para asumir el control del partido, chicos. ¿Hasta cuándo los jóvenes se siguen manejando? Y hablo de jóvenes 50 para abajo, no 60 para abajo. Ramos Alú tiene 30 años y no hace elecciones, hace simulacros de decisiones colegiadas. Y en cada estado pone la gente de su... El de aquí del Zulia no tiene ningún liderazgo, ningún carisma. Entonces, así están las cosas. ADE regresa Ramos Alut con Bernabé en organización. Por eso es que él dice, vamos a recuperar nuestra tarjeta. Ya sabe de la sentencia. Evidentemente que hubo arreglo. Evidentemente que hubo arreglo. O usted cree que eso es de gratis. Los chavistas no sueltan nada de gratis. Bueno, aquí tenemos el drama de nuestra gente en la frontera de Perú con Ecuador. Miren estos niños. Suelte, suelte. Vamos, Marcelo. Bueno, no les voy a mostrar mucho esto por las restricciones, pero evidentemente que sigue sufriendo nuestra gente que está huyendo a Chile, a Perú. Yo estoy asombrado cómo sacan el ejército, tanquetas, cómo hablan de los venezolanos hasta fiches. Yo creo que tengo un video por ahí de eso. Y otro que está deshojando la margarita. Empezaron ayer a rodar videos con esto, miren. Durante años, el Zulia resistió el asedio de un régimen político cuya única finalidad ha sido mantenerse en el poder a costa de lo que sea. El Zulia resistía con proyectos innovadores, con resultados claros y evidentes. Con una obra que, con dedicación y esmero, construyeron con certeza el orgullo de una identidad que hizo soñar a una región con las posibilidades de vivir en una tierra de grandes oportunidades, con soluciones auténticas y una forma de gobernar diferente, cercana a la gente. Bueno, Manuel Rosales, con trabajo e imaginación. Este video empezó a rodar ayer. Hagan ustedes el juicio porque después dicen que yo la tengo agarrada. Miren, miren esto es lo que les estaba comentando. Esto es en Ecuador, vean. Vean este mural, este afiche, perdón, esta valla, vean. Venezualización, Latinoamérica en peligro. ¿Qué tal? Aquí en una valla. Eso es en Ecuador, la xenofobia a millón. Y esto pasa en el Arauca, Guadalito, donde también se están yendo a Colombia. Y la armada colombiana voltea y hunde las canoas para que no entren más venezolanos a su territorio. Eso está pasando en varios países de Sudamérica. Vean. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Bueno, eso está pasando en la frontera del Arauca. Es triste de verdad ver cómo los venezolanos huyen de esto. Y entonces los opositores, los líderes opositores de la mesa de la unidad que no llegan al 10% en voto, les dicen es participar. Y no hacen nada por esta situación. El señor Guaidó, ¿por qué no hace algo por esta gente? Habla con esos países, no hay que los reconocen. Estuvo un accidente de perros con los llamados perros pitbulls. Él está dando esa explicación y miren lo que pasó. ¡Pierda! ¡Ey, ey, ey! ¡Corre! ¡Suéltalo! 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 Bueno, allí vieron ustedes lo que pasó. Eso es en Colombia, ¿no? Ayer toda Caracas se incendió el octavo piso del Ministerio de Educación. ¿Qué pasaría allí? Esto fue ayer en Caracas. Sí amaneció Caracas ayer. Bueno, esto fue ayer en Caracas. Henry Ramos, al otro. Aquí está mi amigo Johnny Gavlio que tiene un problema con la multinacional de seguros. Bueno, ya estos son otros videos de otras situaciones. Seguimos. Vamos con los titulares de la prensa. Saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de Avila Radio Online y a toda la gente que está ahí en el chat. Tenemos poquitos periódicos. El Nacional en su versión PDF dice... La Guyana se agudiza a la disputa por el sequivo. Cuidado, chavistas creen que nos van a entretener con esto. Ahora son más nacionalistas, bueno, que Miranda, que Bolívar. O sea, ahora son... Le salió lo nacionalista, pues, lo chauvinista prácticamente. Esto es pote de humo por el gravísimo problema de miseria, de necesidad, la agudización de la crisis venezolana, no la de la disputa por el sequivo. Y no les extrañe, miren, se los estoy diciendo hoy, 29 de enero, que mañana usted vea unos tanques movilizados y entonces empiezan a llamar a la gente a incorporarse. Pote de humo. Eso lo hacen los gobiernos cuando, como este, tienen una crisis. ¿Se acuerdan lo que hizo la dictadura argentina con las Malvinas? En la estupidez de enfrentarse a una potencia como Reino Unido y lo que sufrieron los argentinos con esa situación. Aumento el precio de los pasaportes y de las prórrogas, carísimo. Se incendió sede del Ministerio de Educación. Bill Gates dice, hay que prepararse para la próxima pandemia como para la guerra. Tokio no ve indispensable vacunación masiva para las Olimpiadas. Y este tema que tiene conmocionado a los venezolanos por la venezolana abusada en Argentina. Terrible esta situación. Es terrible lo que están viviendo los venezolanos que migran. De verdad, no es fácil. No es fácil. Tienen un mejor nivel de vida, pero no es fácil. Los atropellos, sobre todo en Sudamérica. Dice el diario 2001. Violación de criolla en el sur desata cólera. Protestas en Buenos Aires por abuso contra venezolana. Fiscalía local ordena revocar excarcelación del victimario. La jueza le dio libertad al violador en Argentina. Y yo no sé, ni Guaidó, ni Maduro, hace nada. Se pronuncian sobre eso. Medio siglo dando gracias por existir. Gustavo Pierral cumplió medio siglo. Dice él que cumplió 50. No, Gustavo, estás escondiendo allí cosas. Bueno, son las notas más importantes. Y si, mire, este Gustavo Pierral, si dice que tiene 50, está llevado. Está pasado sin aceite, Gustavo Pierral. El luchador de Ciudad Bolívar señala como nota más importante cambios en el tren ejecutivo municipal. ¿A quién le interesa eso, chico? Bueno, no tiene realmente, crece la unidad opositora en Ciudad Bolívar, aunque usted no lo crea. Andrés Velázquez quiere regresar. También está Francisco Sucre. Raúl Youssef de Un Nuevo Tiempo dice que no, pero ahora con estos movimientos de Ramos Alú pudiera la cosa cambiar. Bueno, vamos a ver. En el portal de la casa Factores de Poder, nuestras culpas por Patricia Polé, una noticia perturbadora, dolorosa, monstruosa y rompió en nuestra vida a través de las redes sociales. Es interesante. Esto es por un trabajo de investigación y opinión. Nuestras culpas. Véanlo acá. Aquí está el artículo. La joven habla del caso de la joven que fue violada en Argentina en Factores de Poder punto com. El Universal en su página web se va hoy con estos gobiernos de Alemania. Deja de reconocer a Juan Guaidó, se los dije ayer. Hoy es noticia. Y vienen otros gobiernos que van a dejar de reconocer a Guaidó. ¿Por qué? Porque vienen caídas libres el señor. Y el último en salir que apague la luz. Es la nota más importante que tiene el Universal. Fantasías animadas de ayer y hoy del gobierno. Vamos a ver qué dice. Dice piden a Colombia investigar a Guaidó y Alcalá Cordones por operación Gedeón. Gedeón denuncian a Duque por encubrir el entramado que pretendía dar golpe de Estado a Maduro. Bueno, la misma película de Maduro. Pero sí, si hubo casos de corrupción, no de esto de Gedeón. De verdad, de eso me parece más película que verdad. El viceprimer ministro de Cuba llegó a Venezuela para afianzar cooperación. Cooperación de qué? Son unos chulos mantenidos los Castro comunistas. El pitazo, el pitazo, el pitazo. Bancos venezolanos comenzaron emisión de tarjetas de débito para cuentas dolarizadas según Reuters. Freddy Ñañez reportó 406 bajó nuevos contagios y seis muertes por COVID. Cifras del gobierno son mucho más, muchísimo más. El 6 CPC desmantelar la refinería clandestina en Falcón. Que vengan a Maracaibo para que vean la refinería clandestina. Hacen gasolina la gente. Biden prevé incluir a migrantes indocumentados en COVID, en vacunación contra el COVID-19. Propuesta de expandir el distrito capital reabre el debate. Dice también el pitazo. Falcón alcanza mayor número de contagios en enero. Más de siete años sin agua por tuberías. Esto es donde? Vamos a ver, porque aquí en Maracaibo yo les voy a contar. Vecinos en Aguanagua, en el estado Carabobo. Donde yo vivo tenemos 15, 20 años sin agua. Tenemos que estar comprando camiones y ni ya no soñamos con el agua. El diario Tal Cual Digital trae como nota esto. La FARC cambian de nombre, pero llegan tarde a la nueva Colombia. Chevron y Reliance piden a Estados Unidos relajar sanciones para retomar intercambios con PDVSA. Biden le ha dicho a Maduro elecciones, nuevo CNE, observación internacional seria y una serie de condiciones. Hay elecciones. Pudieran cesar las sanciones, pudiera venir otro panorama. Se reabre la embajada, etcétera. No sé en qué estará pensando el señor Nicolás. Por cierto, que en tal cual está nuestra columna. Déjenme buscársela aquí, porque cada pulpero alaba su queso y yo tengo que alabar el mío. Aquí está nuestra columna en tal cual. Esta es la columna de tal cual. No es la completa que yo saco en mi blog. Entramos a la era del chavismo sin Chávez. El chavismo sin Chávez y oposición sin opositores. Versión final del diario plural del Zulia. Arreaza, postura de Caricón sobre Guyana contribuye con clima de hostilidad. Este es el papel que tiene este tipillo de vender como que ahora los chavistas son patriotas. Patriotas después que han desfalcado la nación. Patriotas después que han mantenido 21 años a la plebe esta del castrocomunismo. No al pueblo de Cuba. A la plebe del castrocomunismo. Patriotas con todos los casos de corrupción que han arruinado este país. Gente pasando hambre y necesidad. Patriotas. Yo te aviso, Chirulí. Imputan a ex jefes de Antigua FARC crímenes de lesa humanidad. Qué bueno. Son las notas más importantes que trae versión final. Cabello dice que levantará las dos manos por novena estrella para la bandera. Ayer fue la sesión en el Zulia. Vino Diosdado Cabello. No tuvo mayor relevancia, pero ella estuvo. Borges expresa desacuerdo por militarización de frontera peruana para frenar el ingreso. Expresar no es suficiente. Es que ese es el problema de este gobierno que no existe el interinato. Por eso es que yo se lo digo a la gente. Ellos nada más que existen para manejar el dinero de las ayudas. Y lo de Sidgo y lo de Monómero. Pero no es pura boquilla. No, 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 hermano. Materialice, señor Guaidó. Materialice. Hay una venezolana. Hay una venezolana que acaba de ser violada en Argentina. Usted tiene que ser contundente. Mire lo que están haciendo. Cómo le están sacando el ejército, señor Guaidó. Ya que usted dice que es el presidente. En Perú, en Ecuador, hasta en Colombia. Mire lo que pasó en la frontera. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento que esos países le dan a usted? ¿Cuál es el reconocimiento? ¿A usted y a los venezolanos piedra? No, no lo entiendo. A Maduro no le digo nada porque ya ustedes saben que con Maduro es caso perdido, como decía una canción por allí. El diario El Impulso trae como nota de hoy video a 36 años de la primera visita del papo Juan Pablo II a Venezuela. Venezuela, venezolano, renueva tu fe. China apuesta a test rectal por COVID-19 por su alta tasa de detección del virus. Bueno, yo no participaré en eso. Lo pueden tener por seguro. Pizarro condenó violación de joven venezolana. Condenó, no, no, hermano. Váyase para Argentina. Allá. Asuma postura dura. Palacios dice 3.000 familias hacen equilibrio para poder cruzar una laguna y llegar a Barquisimeto. Esto está pasando en Barquisimeto, la tragedia del pueblo venezolano. Bueno, son las notas. Sudeban prohíbe la banca otorgar créditos en divisas y alerta sobre productos en dólares. No, al contrario, tienen que haber créditos en divisas porque ya el Bolívar no vale nada. No sé qué están logrando. Ah, pues se quieren manejar, recibir los dólares de la gente para metelos al Banco Central. Ese sí es buen negocio, señores de la dictadura. Pulso empresarial. Copa Airlines anuncia el reinicio de sus vuelos en Venezuela. Esto es una buena noticia para el turismo. El carabobeño, el carabobeño. Tribunal de paz da histórico paso en Colombia y acusa a la FARC por secuestro. En Lara reportan la muerte de un niño de dos años con síntomas de COVID. El modo super Andy del dueño del local argentino donde fue abusada la joven venezolana está en el carabobeño. Y fue de cámaras de acuerdo con usar el oro en el Reino Unido para adquirir vacunas. Pero allá hay una verdad que no han dicho. Allá hay intereses de ambos bandos que le quieren poner la mano a eso. Alertan sobre nueva escalada de persecución contra diputados de la Asamblea Nacional 2015, dice el carabobeño. Denuncian atropello a docentes por parte de directores de planteles indígenas. Denuncian la muerte de nueve niños, ya no mamis, con síntomas de COVID. Y lamentablemente la justicia está de vacaciones, pero tiene 21 años de vacaciones. Ratificada privativa de libertad a los cinco activistas de azul positivo. Que sepan esos jueces que cuando esta dictadura caiga, ellos van a tener que responder por delitos de lesa humanidad. Y este mensaje también se lo doy a la gente de Conatel, a los que censuran. Para todos ellos va a haber justicia, algún día, pero va a haber justicia. Cuerpo enterrado en una casa de Nahuanagua sería de una joven. Nuevos enfrentamientos entre bandas criminales reportan en la cota 905. Ya se los mostré el diario La Nación. El diario La Nación suspenderán el servicio de agua potable en siete municipios. Este viernes en Táchira, lo que se sabe del accidente de Peracal, listas de civiles y militares que iban a bordo de la aeronave que del accidente de aviación. Largas colas para salir de San Antonio ante trágico accidente de cinco kilómetros de Peracal. Esto es en el Táchira. Hayan cuerpo de mujer desaparecida en Nahuanagua. José Guerra dice para recuperar el Producto Interno Bruto de 2013 había que crecer. Habría que crecer 8 por ciento anual durante una década. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Oye, en Ecuador, presentador ecuatoriano asesinado en Fraín Ruález había sido amenazado. Imputan a ocho ex jefes de Antigua Farc crímenes de lesa humanidad. Aquí está el hombre de las historias. Bernal calificó de show mediático las denuncias contra su hijo. No es al revés. El show es el tuyo. Payaso. Incautan en el Caribe 4.2 toneladas de cocaína en barco venezolano. La respuesta de Daniel Alvarado, que confirmó su nueva relación. En otra nota que aparece falta de credibilidad de oposición minoritaria debilita llamado a participar en elecciones. Absoluta y totalmente cierto. Reporte confidencial. Vamos a ver qué nos trae en las regionales de reporte confidencial en Nueva Esparta. Bueno, inician recolección de información para cartografía cultural. Inauguran laboratorio de pruebas PCR en Nueva Esparta. Convocan a clubes de kicking ball y softball para formar. Policía Nacional detiene a inspector del trabajo en Nueva Esparta. Hay un video también. Jubilados de PDVS en Margarita reclaman sus derechos ante la Defensoría del Pueblo. Son las notas más importantes de reporte confidencial. El diario La Prensa, también de Barquisimito, niño de dos años entre los fallecidos por COVID-19 en Lara. En estado crítico, dos niños y tres adultos tras accidente en frontera marchan exigiendo justicia para venezolana abusada en Argentina. Esto fue en Argentina. En otra nota, aparecen aquí, trabajadores activos y jubilados exigen mejor salario y pensión. Y otra nota aquí. Aquí está. El caos continúa en registro civil de Lara. Pacientes renales piden vitaminas y ciclo completo de diálisis. Bueno, abandonan a niñas recién nacidas en el sector Sabaneta en Torres. Esto es Carora. Torres es Carora. El periódico de Monaga, del estado Monaga, no mío, dice Diosdado Cabello. La batalla de Carabobo tuvo su génesis en Maracaibo. Ayer estuvo acá Diosdado Cabello. Parece que está defendiendo Omar Prieto para que repita como gobernador, pero todos dicen que va a ser reverol. Ahí tienen un rollo, no solamente en la oposición, también en la dictadura. Afirman más de 1500 niños han sido cedulados en Monaga, arrestados por hurto de tubería en PDV San Morichal. El movimiento comunitario debe ser absolutamente independiente. 115 dólares sí o sí deben pagar los graduados de la Santiago Mariño para retirar sus títulos. Señores, el Señor los bendiga nuevamente hoy en abundancia. Saludos cósmicos a todos los que están ahí en el chat. Gracias a la gente de Banca Amiga, también de Hyundai de Venezuela y de Sitka. Gracias a todos ustedes, viene el fin de semana. Hay que desconectarse un poquito en la medida de lo posible. En la medida de sus posibilidades, este fin de semana desconectese un poquito porque todo no puede ser la crisis. Hay que también oxigenar, oxigenar, llenarse espiritualmente y por supuesto, todos los días, cada vez que sale el sol hay una nueva oportunidad. Démosle gracias a Dios por estar vivos y por supuesto, gracias a todos ustedes por la sintonía. Les recuerdo, síganme en Twitter, arroba Ángel Monagas, todo pegado. También en Instagram, estamos también en Whatsapp, 0414-631-8141. Estamos también en Telegram, caigaquiencaiga.me, ahí estamos en Telegram. Y también por supuesto en Signat, hasta en Parler, pero Parler lo tienen acá suspendido. Señores, feliz día para todos. Nosotros esperemos que buenas noticias asomen este día lunes cuando nuevamente nos veremos. Mañana, ustedes saben que sábado y domingo estamos en otro portal de YouTube también con informaciones. Nosotros no descansamos todos los días, todos los días, de lunes a viernes en el canal de YouTube Factores de Poder y en Ávila Radio Online y los fines de semana en otro formato. Esa es nuestra vida, informar, opinar. Ese es nuestro aporte a la gente y sobre todo a la gente que está en el exterior. Mi abrazo solidario. Saludos cósmicos. Feliz fin de semana.